Hola, hola. Hoy les traemos un lonchecito un poco diferente y ahorita mismo les cuento por qué. Para empezar, este lonchecito es para Dana y era día mínimo. O sea, mis niñas salen más temprano de lo usual y se lo preparó su hermanita Kimmy. Kimmy es mi hija mayor que tiene 12 años. Antes yo le preparaba a ella sus lonchecitos, pero pues ya creció, ya no quiere y ahora ella misma se prepara a ella sus propios lonches. Pero bueno, este lonche es muy especial ya que pues Kimmy me dijo que ella se lo quería preparar y eso es porque le estaba comentando que pues yo tenía que ir a Los Ángeles, que iba a estar muy ocupada, muy estresada ya que me tenía que levantar. Usualmente me levanto a las 5 y media, pero ahora me tenía que levantar como a eso de las 4 o 5 para poderles yo preparar su lonche a mis hijas. Ya que pues me tenía que levantar a arreglar a los dos niños, arreglarme yo y pues preparar la pañalera, tomar un poquito de tiempo. Aunque yo me preparo mucho en la noche, aún así siempre termino olvidando algo, así que pues yo sé que me requiere muchísimo más tiempo. Kimmy solamente me estaba escuchando y adivinen qué. Cuando mi alarma sonó como a eso de las 5, yo miré la luz prendida de la cocina y miré a Kimmy ahí en mi área donde yo preparo los lonches y me dijo, yo los voy a preparar mamá, tú no te preocupes, tú empiezas a hacer tus cosas. Literal que yo me quedé en shock, la verdad, no lo esperaba. Sentí algo tan bonito porque pues no nomás ella sí me escuchó, sino que pues también quiso ayudarme. Eso sí, me dijo no le voy a preparar nada así tan especial como tú lo haces, que le cortas figuritas o así, pero voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Ella conoce los gustos de sus hermanas, así que pues por eso aquí le agregó pepino y su taginadana. También le agregó fresa, le agregó arándanos y yo le he enseñado a cómo lavar la frutita, así que pues ella ya tiene más o menos una idea. Y como les comenté al principio que es día mínimo, así que ella les agregó un sándwich de avellana y chocolate y le puso unos palillos de Roblox. Ella misma escogió la lonchera, los palillos y todo y escogió que agregarles de comida. Aunque ustedes no lo ven porque yo casi no publico pues lo que ellas hacen en su día, ellas me ayudan muchísimo. He visto comentarios que me dicen no de mala manera, sino yo lo entiendo, que si pondría a mis hijas a ayudarme sería un poquito menos estresante mi día para mí. Mis chicas, por eso yo el día de hoy les quiero contar que mis hijas me ayudan muchísimo, no tienen idea. Tal vez lo que tengo que hacer es grabarles. De vez en cuando sí subo ahí cuando Kimi me está lavando los trastes, Dana me está ayudando a lavar el baño. Pero todos los días ellas me ayudan con algo. Y como son tres niñas dividimos los quehaceres entre la cocina, mi cuarto, mi baño. Pero aquí no se queda ninguna sin hacer algo porque aquí todos hacemos tiradero. Así que todos ayudamos, hasta Samantha, Anoa ya lo estamos enseñando. Porque aunque tenga dos añitos siento que ya podemos empezar a enseñarlo a organizar. Que si él tira pues tiene que levantar. Pero bueno, déjenme saber si les gustó este video para que Kimi me siga ayudando. Que tengan un excelente día. Gracias.